El caso CELENEL que se dirime en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador sigue generando opiniones diversas. Recientemente, la jueza del caso ordenó que los señalados permanezcan en libertad restringida mientras continúan las investigaciones. La diputada Margarita López del FMLN se mostró a favor de que las averiguaciones continúen. Bueno, mire, nosotros lo que se pretende y recordemos que ha sido una denuncia de la población salvadoreña es que se investiguen. Todos los casos, no solo uno, sino todos los casos que hemos tenido en nuestro país de robo de los bienes del Estado y recordemos que el Estado somos todos. La jueza del caso CELENEL consideró que no existe fundamento para ordenar la detención provisional de los directivos, por lo que nueve acusados serán procesados en libertad. La legisladora del FMLN dijo que los trámites realizados en el marco de ese caso ha significado mucho gasto para el Estado. Recordemos que fueron 120 millones de dólares que se pagaron en un arbitraje y que se pagaron instantáneamente 90 millones de dólares. Y en cinco años íbamos a pagar, quiero ver, 30 millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que hemos tenido. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo hacen, todo se había hecho en este país para beneficiar a estas personas. Con respecto a la denuncia que Arena hizo argumentando que su propaganda fue retirada por la comuna santaneca, esto fue lo que dijo. Todo partido tiene su deuda política, sus fondos para actuar en campaña y no sé a qué se refiere porque la campaña que ellos han tenido acá en Santa Ana, ahí ha estado, ¿verdad? Que recuerdo yo solo han sido dos. Ahora, si ya no han pagado las vallas publicitarias porque las contrataron solo para un mes, ese no es problema del FMLN, ¿verdad? Si ya no vemos las vallas donde estaban es porque me imagino que ellos ya no siguieron pagando. Y eso son actitudes más de desesperación que actitudes propositivas. Nosotros ya lo dijimos, nuestra fórmula presidencial lo ha dicho, no vamos a acceder a las provocaciones que ellos quieran con nosotros al FMLN. Mientras la época de campaña continúa desarrollándose, los diferentes candidatos siguen acusándose mutuamente y las instituciones políticas enfrascándose en demandas. Con imágenes de Javier Pineda informó Luis Vanegas, ATV Noticias.